Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, bombazo de pedrelón en el chiringuito, con el tema con el que pasó esa relación Mbappé-Barça, que, bueno, metieron al Barça en la operación Mbappé, lo cual nadie se cree, ya el Barça está dando a entender de que no es así, cosa que es totalmente lógica cómo poder fichar al Barça a un jugador como Mbappé, no tiene sentido, pero aún así el PSG está enfadado con el Barça y con unos cuantos equipos que están viendo que están relacionados con el fechaje de Mbappé. Este equipo, el PSG, es un auténtico equipo de gente, con un poca vergüenza, con mucho rencor a todo el mundo y están en ese plan de poder vengarse del equipo que intenta ir a por un jugador suyo, ya pasó con Berratti y Neymar, el Barça, ahora veremos, no creo que pase nada, pero ya está diciendo Pedrol de que, cuidado Gabi y Pedri, que podrían intentar el PSG hacer una oferta, eso no significa que se lo vayan a quitar, pero una oferta jugosa con dinero nunca se sabe, ¿no? El PSG es un equipo sin ningún tipo de control, debería tener ya muchas sanciones de free free financiero, pero bueno, aquí le da igual a todo el mundo lo que está pasando y ahora hay que soportar sus tonterías.